La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi voz y mi salvación Mi único amor Eres mi Señor Te amaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Ignorable como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Ignorable como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor La única verdad está en mí Eres mi Dios y mi salvación Mi único amor Eres mi Señor Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Ignorable como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Ignorable como tú Yres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Y耶 ¡Gracias!